Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión, análisis y feliz año. ¡Qué rico show! Bueno, el año empezó repleto de información. Yo estaba de vacaciones, Kiko me sacó de mi casa y no me dio tiempo ni de afectarme, así que llegué corriendo al canal para grabar porque esta era la fecha que él dijo que yo había acordado y yo no me acuerdo, pero no importa. Bueno, miren, en Venezuela uno se puede morir de paludismo por la epidemia que hay en todo el Estado de Bolívar, que tiene la más alta tasa de epidemia de paludismo del mundo, por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado. Se puede morir de insultos porque están robando mucho, se puede morir en los saqueos, se puede morir de todo, menos de aburrimiento. ¿Qué país para cambiar la agenda? Madre de Dios. El país no aguanta más, el país está deshilachándose, la situación política está cada vez más compleja y el gobierno nacional sigue dando discursos como si aquí no estuviera pasando nada y estamos en el medio de la más profunda crisis institucional, humanitaria y política que ha vivido Venezuela. Mira, y es que a veces no hay ni por dónde entrarle. El problema de la solución política, bueno, para que haya una solución institucional y se abra el juego, se suponía que iba a ser a través de los diálogos de Santo Domingo. Mire, ¿qué noticia no ha salido de Santo Domingo? Fracasamos, la pegamos, se rindieron, vamos para arriba, vamos para abajo. Han inventado todo tipo de embustes. Por cierto, los amigos que están usando los Twitter de manera, a lo mejor no son mis amigos, de manera tan destructiva, donde todo el que asoma la cabeza lo destrozan y lo despecuezan, deberían aprender a rectificar porque cuando uno le quita el gran impacto que tienen los Twitter, en particular en Venezuela, y lo convierte en un antro intercambio de insolencia, eso fundamentalmente favorece a quienes promueven la censura, es decir, al gobierno nacional, si nos quitan el Twitter y la credibilidad en las redes sociales, avanza la información oficial y retrocede la verdad. Piensen bien lo que están haciendo, hagan lo que les dé la gana, ustedes son adultos, pero piénsenlo bien. Bueno, decía que he visto saqueo en varios estados, el país, nadie se acerca a una institución hacia un trámite, sino a través de una marcha y una tranca de calle. El gobierno no representa a nadie. Vamos a Santo Domingo a dialogar, cosa que yo apoyo, yo creo que es correcto haber ido a Santo Domingo a dialogar y a negociar y a obtener resultados. Y la cosa se ha trancado varias veces, pero hay un fresco que me dio en el alma de lo que allí ocurrió, y es que los entornos de los negociadores, todos mandaron unos Twitter super negativos de que habían fracasado y parece que se recompuso el debate y se vieron obligados a sentarse de nuevo en la mesa. Si ahí sale un acuerdo político que le da a Venezuela una ventana electoral, venezolanos, vamos a avanzar por ese camino, pues otro es la guerra. Hablando de la guerra, hoy tuvimos todo el día conmovidos. Yo estaba preparado para otro debate político en el día de hoy, pero ocurrió que un joven, ¿cómo que joven?, por lo menos de la mitad de mi edad de este mes, llamado Oscar Pérez, que fue comisario, subcomisario, no sé qué cargo tenía en el CICPC, se ha ido llenando de fama por actos espectaculares y creo que obvió que la tradición de los actos espectaculares es hacerle seguimiento, irle cerrando al cuadrito y lo capturaron, le hicieron una embocada o lo descubrieron o lo sapearon. Desconocemos los detalles de cómo ocurrió el enfrentamiento que tuvo lugar en la madrugada, desde la madrugada del día de hoy hasta el mediodía y pasaba el mediodía que yo entré a la universidad a dar clases, todavía estaba anunciándose que había combate, salían noticias por las redes sociales porque por la prensa oficial no ocurrió. Hubo un discurso oficial del gobierno, presentaron hasta la elección de la señora esa que es la reina del café en Colombia y no anunciaron nada de lo que había estado ocurriendo. Y ocurrió algo que para mí es muy peligroso. El señor Oscar Pérez, que asumió la vía violenta para la confrontación con el gobierno nacional, que no es la vía mía, hizo desesperado llamado para que le permitieran entregarse, se rindió e incluso mandó un sonido en el cual un mayor, no sé qué mayor, se comprometía el nombre del presidente de la República diciendo que tenía orden precisa de capturarlo vivo y preservarle la vida. Hoy estamos sumidos en un mundo de confusión, no tenemos información, no sabemos qué está pasando. CNN en un momento anunció que lo habían matado. Otro periodista de alta credibilidad en el país ha anunciado que ingresó muerto al hospital Pérez Carreño. El señor personal del hospital Pérez Carreño a través de las redes dice está vivo y lo estamos protegiendo. Es decir, hay un cruce de información en el país, pero lo importante acá es que no se le debe asesinar a ese señor. Venezuela no hay pena de muerte ni hay condena de muerte. Y del exceso de vocabulario que tuvo el presidente diciendo plomo contra él, plomo cerrado y no sé qué, es una metáfora. Porque si se condena a alguien a muerte, se está violando la constitución y peor que eso, la más hermosa tradición de la República venezolana, cual es que somos el primer país en el mundo que abolió la pena de muerte. Y eso nos lleva de orgullo a los venezolanos. La pena de muerte es ajena a nuestra cultura y la muerte también. Por eso protestamos y denunciamos severamente cuando desde el SEBIN se escapan las informaciones de que torturan a los prisioneros. Bueno, este caso de Oscar Pérez está en pleno desarrollo y políticamente lo que hay que ver allí es que, bueno, yo no me siento emplazado para nada con lo que el señor ha venido desarrollando porque ya yo he dicho mil veces que yo no voy por ahí en política ni creo que ese sea el camino para salir de Maduro ni me como ese cuento de que, ah, el que hace algo. No, no puede, por ejemplo, empezar a matar gallinas. Eso tampoco va a ayudar. Yo no quiero hacer caricaturas de la muerte del señor porque es una cosa muy seria y yo me he dedicado todo el día a exigir que le respeten la vida porque así debe ser. Y eso es la clave acá, el respeto a los derechos humanos. Y la continuación del diálogo en Santo Domingo para garantizar el proceso democrático. Hablando del SEBIN, un funcionario del SEBIN activo rado de Aguardiente mató casi a cuatro bomberos en Barquisimeto. Ese funcionario irresponsable y preter que cometió homicidio preterintencional a la hora de la madrugada en una costosa camioneta que no podría pagarse con el sueldo de animador porque también es periodista, el tipo de... le encanta la información, por decirlo así. Se llevó cuatro policías, perdón, cuatro bomberos por delante, lo atropelló y se quiso dar a la fuga. Dice una periodista del impulso que incluso quiso sobrar a la policía municipal y después el SEBIN intentó taparear los resultados de la investigación. Parece que... parece que el señor le van a dar casa por cárcel una de esas. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle en el programa que ese señor dirige dicen que nosotros volvemos presos políticos a cualquier delincuente. No, no es verdad. Nosotros reclamamos la libertad de los políticos que han sido detenidos por acciones en contra de la democracia. A ese prisionero que no lo quieren echar preso nosotros exigimos a ese delincuente que le caiga todo el peso de la ley porque no es ni político preso ni preso político, sino borracho y malo y mal conductor, irresponsable y casi asesino. Miren, esto de la situación del hambre de los venezolanos se está poniendo cada vez más turbio. Ha habido toma de varios pueblos. Tomaron Caicara del Orinoco, tomó el ejército para controlarlo. Las atrocidades en los puertos de Altagracia aún no han salido a la prensa porque hay orden de callar aquello y ayer Calabozo, el muy pacífico y bucólico Calabozo fue tomado por los saqueadores y de ahí quizás lo más que uno le admira a Calabozo que tenga locales con cosas para saquear porque la distribución de productos en Venezuela a comienzos de enero en general es mala y con los asaltos en las carreteras. La matanza de vacas a pedradas y la persecución a perros que está ocurriendo en el interior del país, tenemos un país que dentro de poco podría, si no actuamos rápidamente, ocasionar serios problemas de abastecimiento con desesperación en los grandes centros urbanos. Señores del gobierno, vamos a arrancar el año con negociación, bien, vamos a arrancar el año con rumbo a las elecciones, bien, pero si vamos a arrancar el año con la robadera, los inventos, el estupro y la corrupción, el pueblo venezolano está en la calle para meterle las cabras en el corral. Bienvenidos nuevamente, amigos míos, a nuestro espacio que es Ricochón y a partir de mañana, todos los días, estaremos dando nuestro mensaje. Un fuerte abrazo a todos y los queremos mucho. ¡Gracias!